saludos mi gente todos los suscriptores y si no estás suscrito tienes que suscribirte porque hoy vamos a hacer este rollo de pan relleno de un montón de cosas súper súper bueno un rollo de pan relleno vamos a ver aquí tenemos lo que nos hace falta para nuestro pan relleno una una masa de pizza tenemos pepperoni aquí que vamos a usar vamos a usar cream cheese vamos también vamos a usar queso suizo cualquier jamón de su preferencia jamón prosciutto también le vamos a poner ahí vamos a limpiar aquí el área un poquito vamos a tirar un poco de harina esto es para que la masa de la pizza no sé no sé sé que esa masa de la pizza se consigue en cualquier supermercado o en cualquier panadería que le quieran vender un poco de masa pero en básicamente masa de pan ok en el supermercado lo venden como masa de pizza esto lo vamos a aplanar lo más tres posible vamos a hacer que esto sea lo más grande posible lo más finito lo con un rollo vamos a ir con mucha calmita dándole para toda la para todos los ángulos hasta que esto lo podamos poner bien finito del tamaño que queremos para nuestro rollo sobre esto básicamente una libra de pan básicamente estamos haciendo aquí una libra de pan con esta masa de pizza vamos a estrecharla de esa manera usted ve como yo la estrecho lo más posible y que nos quede cuadradito rectangular de esa manera porque lo vamos a enrollar aquí le vamos a poner el cream cheese yo estoy usando aquí whipped cream cheese porque es más fácil de untar pero si usted no tiene whipped cream cheese lo que tiene que hacer es derretirlo un poquito en el microondas para que se pueda regar de esta manera no queremos llegar hasta ese borde porque esto lo vamos a enrollar eso queremos llegar hasta ahí un poquito antes de llegar al borde de allá todo lo demás va a estar embarrado en nuestro cream cheese y aquí le ponemos el jamón que usted quiera yo estoy poniéndole aquí un boloña de pavo pero usted le puede poner cualquier jamón que usted quiera más o menos hasta la mitad de nuestra masa le voy a meter aquí también prosciutto de esta manera como le dije más o menos hasta la mitad de la masa si usted le pone ahí los prosciutto o cualquier otro jamón de estos italianos que usted le guste a mí me encanta este sobre este es mi receta y esto es lo que le estoy poniendo vamos en este momento a ponerle nuestro queso suizo se puede poner también cualquier queso pero que no sea de esos de slice que se derriten enseguida porque se le va a hacer un revolú en el horno tiene que ser un queso durito que aguante un poco de calor yo estoy usando aquí un queso suizo que es un poquito más seco y cuando se derrite se derrite más más consistente no líquido y aquí encima le voy a meter peperoni también dos filas aquí le voy a hacer dos filas de peperoni también lo consiguen en el supermercado y lo último vamos a echarle aquí un poquito después de queso en polvo parmesano romano puedo sale parmesano solamente o parmesano reggiano a mí me gusta el parmesano romano pero cualquiera de estos polvos en queso en polvo a funcionar le esto va a ayudar a que se mantenga al otro queso ahí porque ese queso es seco aquí vamos a poner un poco de agua en el borde del final porque esto lo vamos a enrollar pero también luego del agua que hacemos un poco ahora voy a poner un poquito de una mezcla aquí de huevo que lo hice para la parte de afuera pero también se lo vamos a echar en la parte de adentro aquí porque esto nos va a ayudar a que el pan selle ese filo ahí va a sellar cuando lo horneamos y ahora simplemente enrollar esto con mucha calmita que quede bien bonito bien bonito sin que se nos salgan nuestros ingredientes de su posición vamos a ir enrollándolo poco a poco manteniendo nuestros ingredientes ahí usted ve que de ahí que adelante entonces va a ser el sello por eso que no queremos sobrecargarlo lo mantenemos redondito de esa manera lo seguimos enrollando y vamos a terminar nuestro rollo hasta el final de meter esto para acá un poco entonces vamos a terminar nuestro rollo completo la parte que se une siempre lo vamos a dejar para abajo esa parte donde se une lo vamos a dejar para abajo los bordes lo vamos a tratar de meter hacia adentro de esa manera como si fuera un puñito ahí y en el otro lado lo mismo ese borde lo sellamos porque no queremos que se nos salgan los quesos por los lados sobre esos dos bordes los sellamos de esa manera hacia abajo del pan en una bandeja de horneal aquí vamos a echar un poquito de spray para que no se nos pegue y vamos a poner nuestra libra de pan aquí de esa manera pusimos la libra de pan completa ahí en la bandeja con un poquito de aceite en spray con un cuchillito vamos a hacerle unos incisiones en la parte de arriba no muy profunda porque no queremos cortarle pan pero es por encima está una cuestión de que se abra un poquito el pan ahí y que se vea bonito también cuando esté ya horneado el huevo que batimos ahorita se lo vamos a echar por encima aquí de esa manera como si estuviéramos pintando vamos a hacer con una brochita vamos a asegurarnos que le cae esa mezcla de aguas de huevo batido por toda la parte de arriba que también nos va a ayudar al color un poquito de sal y pimienta de esta manera horror para que eso se vea súper fantástico mira que lindo se ve eso y esto todavía no está horneado ahora es que vamos para el horno vamos para el horno y vamos a asegurarnos que eso quede precioso ahora vamos a poner nuestro horno aquí en unos 375 grados 375 fahrenheit por algunos 20 a 25 minutos luego de los 20 minutos lo que estamos buscando es el colorcito una vez que llegue a ese colorcito ya esto estaría listo pero usted lo tiene que verla porque si no esto se nos puede quemar son luego de 20 a 25 minutos estamos buscando ese ese doradito por encima mira qué precioso se ve ese pan doradito y todos los ingredientes como ustedes se quedaron adentro del pan y esto sí que no lo habías visto el rollo de pan relleno vamos a cortar esto por aquí para que usted vea cómo es que se ve esto por dentro mira qué cosa más bella rollo de pan una libra de pan rellena de todos estos jamones también le llaman pan con jamón yo le llamo rollo de pan relleno llegó la hora de probarlo hay que probar esto a ver cómo es que está api dance happy dance y esto está bien bien bueno recuerda suscribirte al canal y dale like y comparte con tus amistades y amigos hasta la próxima